¿Cómo eliminar mi cuenta de Facebook Ads? Para esto ingresarás a la página principal del administrador de anuncios de Facebook y una vez estando allí deberás buscar en la barra con las opciones que aparecen en la parte izquierda de la pantalla la opción del engranaje que es configuración o ajustes y darás clic sobre ello. Esperarás unos segundos mientras la información carga y una vez estés allí buscarás la primera sección pagos del negocio y allí buscarás la opción desactivar cuenta publicitaria. Es importante que recuerdes que en la página anterior podrás ver tus campañas publicitarias y el estado de cada una de ellas. Si el estado es completo o completada podrás desactivar o eliminar la cuenta. Si no es así deberás esperar hasta que ésta esté completa para poderlo hacer. En este caso daremos clic en desactivar cuenta publicitaria. Allí se abrirá esta pequeña ventana donde te preguntará si estás seguro que deseas desactivar tu cuenta y te explica cuáles son todas las campañas y lo que implica desactivar la cuenta. Tendrás la opción también de seleccionar una opción del por qué deseas desactivar tu cuenta publicitaria. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. En este caso escogeremos cualquier otro. Y darás clic en desactivar cuenta publicitaria. En este caso dice que se produjo un error y están trabajando para solucionarlo lo antes posible ya que pues yo no tengo ninguna cuenta agregada. Pero en este caso siguiendo estos pasos es como se eliminará la cuenta de Facebook Ads. Y listo chicos así de sencillo lo podrán hacer. Espero que este video haya sido útil para ti. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.